El Ayuntamiento de Torrijos planteará el reto de dejar el coche en casa a sus vecinos de cara a la jornada del 22 de septiembre. Un domingo marcado en la localidad ya que celebra una carrera popular y los autos locos. Por eso el marco de la propuesta es más que idóneo. Queremos que este día 22 sea un día en el que la gente olvide, aparque su coche, aparque su vehículo habitual y se traslade por el municipio a pie o en bicicleta. Algo que harán en muchas ciudades del continente con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que comienza el próximo lunes 16. Por ello Torrijos se compromete a cumplir medidas tan interesantes como esta. La formación de grupos para ir al colegio en bicicleta o andando. De hecho ya en algunos colegios, por ejemplo el Colegio del Cristo ya se hace, ya se está haciendo, puntualmente se reúnen en la plaza de la Constitución, la plaza de las Palmeras y a través del carril bici que tenemos ya van al colegio con el profesor. Y es que por raro que parezca en los pueblos se abusa mucho del uso del automóvil, aunque las distancias sean cortas. Un hábito que perjudica nuestro bolsillo y nuestra salud. Por eso la concienciación es esencial. La convivencia entre el coche y la bicicleta es una de las asignaturas pendientes en todos los municipios y ciudades del mundo. Esa convivencia, ¿no? Parece que el coche avasalla a la bicicleta y aquí también hay mucho de concienciación por parte del propio conductor. Porque es cuestión de voluntad. Además, los torrijeños no tienen excusas, ya que el proyecto de la vereda garantiza un carril bici de medio kilómetro de longitud. Gracias.